Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ya así empieza hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez, arroba es Sánchez Radio en Twitter. Emilio Sánchez Radio en Instagram. Hoy me acompaña Diego Bernal en el sonido. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales con el hashtag numeral el sabor de la noche. Y empezamos con un clásico de mil novecientos noventa y nueve. Yamiro Quay y la canción que fue el tema más exitoso de su tercer álbum, Synchronized, Can't Hit. Ahora nos vamos al año dos mil doce. El turno es para Adele con una de las mejores canciones de James Bond en tiempos recientes. La primera en ganar el Oscar a Mejor Canción Original. Una canción compuesta por ella junto a Paul Epworth. Y perteneciente a una de las mejores películas que hizo, que ha hecho Daniel Craig en este papel. Aquí está Adele con el tema de esto que es Skyfall. Sardé, Smooth Operator. Un clásico de mil novecientos ochenta y cuatro. En el sabor de la noche a esta hora, ocho y catorce minutos. Un tema de su primer álbum, Diamond Life, que también tenía otro clásico inolvidable. Your Love is King. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a saludar a los que se conectan con nosotros por medio de Twitter. Saludamos a los que se conectan a arroba es Sánchez Radio con el hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Eduardo Buitrago, Juan Pablo de Moya, otro Juan Pablo, Wilma Rondón M, el Luis Felipe, John Eduardo Girado, Alejandro Amorcito Corazón, Jorge Ocalle, Cristian Noguera, Leonardo Fabio Bohor, Mr. DJ, Fiorella Correa, Sori, Julio Vicente Ortiz, Javier Aguirre T, Marí Reinaldo. Saludamos también a Simón Templar, Yueli Cadena, Cristian, María Margarita Giraldo, Olga Janet Osorio, Don Gabriel, Alex, Fierro Lozano, Andrés, María Consuelo. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con nuestra cuenta Emilio Sánchez Radio y también con el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con Mac Miller, una canción con la colaboración especial de una de las grandes estrellas del pop de nuestros tiempos, Ariana Grande. Y esto del 2015 dice así, My Favorite Part. Un clásico de 1998 a esta hora en el sabor de la noche, un hombre polifacético, maravilloso en todo lo que hace el gran Lenny Kravitz con un tema de su quinto disco, un disco que justamente se llamó Five. Y la canción es I Belong To You, este es el sabor de la noche, soy Emilio Sánchez, hoy en el sonido me acompaña Diego Bernal. Y hemos oído canciones espectaculares hoy, hemos oído a Shard Day, hemos oído por ejemplo a Jamiro Quay, hemos oído a Ariana Grande, a Mac Miller. Y en este momento vamos a saludar a todos los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Saludamos a los que se conectan a Instagram y saludamos entonces a los que se conectan a nuestra cuenta ahí que es Emilio Sánchez Radio con el hashtag numeral el sabor de la noche. Vienen siendo entonces las siguientes personas, saludamos por ejemplo a Corre Viveciente, Alcacelcher Boy 666, Salazar Abadía, Local SC, AFSO 25, Incafut, Elianis y Sebastián, Claire 1015, Lipamu. Saludamos a José Luis Calil, MS Vallarte, Diego Paez 91, Andrés Vasallo 3971, Ronald Mayorga, Germán I33, Blor 07, Kevan York, Cata Sofi 29, Jarmancito, Nancy Serpa, Irene Fiqueroa, Adriana Ramírez La Verde, Alepach 02, Martica Guzmán, La Guapa Villa Mizar, Clemencia León, Dimile, Giovanna Cardona, Fede Monsalve, Silvia Pastor D. Vamos a seguir ahora con más música. El turno es para algo del año 2002. Llega Maroon 5 con un tema de su primer disco. Y este fue su primer éxito también. A esta hora, 8 y 26 minutos, This Love. Katy Perry, una mujer que por estos días está siendo muy comentada porque su desempeño ayer en los Video Music Awards, los VMAs de MTV, no fue el mejor. Su desempeño como presentadora, como anfitriona. Sin embargo, no podemos dejar de recordar su excelente desempeño como artista. Ha tenido una carrera impecable, llena de éxitos, como esta canción del 2013, con la colaboración especial de Juicy J, la canción Dark Horse. Ahora nos vamos a 1978. En ese momento el disco estaba en auge, en pleno auge, y a los rockeros no les mataba ese ritmo. Pero a los Rolling Stones se les ocurrió que de pronto, con ese compás del disco, podían hacer una canción de rock and roll decente. Y así nació este tema. Una canción que fue coautoría del gran Billy Preston, al que injustamente, por alguna razón, no se le da crédito hasta el sol de hoy, y debería ser así. Un gran músico. Una canción del álbum Some Girls. Los Rolling Stones, con esto que dice así, Miss You. Por aquí nos pedían música de Lady Gaga, y justamente hoy teníamos planeado poner este tema. Una canción que ella grabó como invitada especial del maestro Tony Bennett, en su álbum Duets 2, del año 2011. Fue la primera colaboración entre ellos dos. Luego hicieron el disco Cheek to Cheek juntos y se fueron de gira. Y es espectacular este clásico del Great American Songbook, de Richard Rogers y Lawrence Hart. Una canción que también fue muy popular por Frank Sinatra. La canción The Lady is a Tramp. Ahora nos vamos al año 2004. Este álbum fue el gran regreso a la música del gran George Michael. ¿Qué falta la que nos hace todos los días? Este disco se llamó Patience, y esta canción fue uno de los sencillos principales de ese trabajo. Uno de los últimos éxitos de George Pass en su tumba. Amazing. Bruno Mars con uno de sus primeros éxitos. La canción Locked Out of Heaven, del año 2013, por ahí. Vamos a terminar ahora con una versión en vivo muy especial de un clásico. Una canción que originalmente fue grabada por The Police en 1979 para el álbum Regatta de Blanc, su segundo álbum. Y esta versión fue hecha por allá en el 2005 en vivo en el Irving Plaza de Nueva York por el líder The Police, se podría decir. El señor Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Esto es un clásico indiscutible. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Luisa Clavijo, Laura Hoyos y Diego Bernal por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y de lunes a jueves te invito a El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrás sentir aquí, en la FM 94.9. Te espero a las 8 de la noche después de los originales.